Tres vidos, Pedro, vente el efectivo, trae el bofi, pa' mis chips, ya, atrepido, va, you know, hey, soy el vocero del ghetto, me voy pa'l estudio y no me sale mal el estribo, wow, damn, pelo que diga, yo soy un cuello trepido, por el bajo haciendo el ruido, nino, nino, pimo, pimo, por el bajo haciendo el ruido, el barrio no quiere más tiro, wow, soy el vocero del ghetto, me voy pa'l estudio y no me sale mal un estribo, wow, hey, ve lo que digo, yo soy un cuello trepido, ma, hey, por el bajo haciendo el ruido, nino, nino, pimo, pimo, por el bajo haciendo el ruido, el barrio no quiere más tiro, wow, le pongo, hey, carácter, uh, TR1 en el marker, yo hago que lloren, que salten, a la parte y la parte, un par de todos mis negros mejor que antes, a todos tus negros le quedas grande, yo fuerte ando por Alicante, damos un instante, vay, yo, yo, flow de negro y couro en blanco, wey, camino con el flow intacto, ay, camino con el flow intacto, en la boca llegan los barcos, en la boca de la boca de la los partos, uh, mucho rapidito que se me come la movie, sonatoria de reparto, vos solo decime cuándo y cuánto, cuánto, vos decime cuánto, si una vez me caigo cuatro veces me levanto, ey, yo, ey, yo, no son pa' tanto, toda Argentina esperando contrapando, siento suave, nunca hablando, uh, yeah, del barrio del tango, mamita me pego, ni pago, ni paro, ni perro, lo pienso, lo grabo y me atrevo, si soy el vocero del guero, me voy pa'l estudio y no me sale mal un estrigo, wow, ve lo que digo, yo soy un coche atrevido, ma, y por el bajo haciendo el ruido, nino, ah, pimo, oh, por el bajo haciendo el ruido, el barrio no quiere más, Nier y tu bloque me conocen, lo sé, tiro las cans aunque quemo en roches, si trueno gana, festeja las doce, yo soy del bajo, vos no sé, cuatro a otro, todos los kioscos closen, cuatro y balde, fuma de mi mierda y, uh, uh, bullshit, la mierda que diseña Pablo, me muevo por kilos, me muevo por kilos, me traje tranquilo, me traje de viaje, mi estilo, mi estilo, si no te contesto, que estaba dormido, tengo más piquete que Estados Unidos, los que te dan miedo, caminan conmigo, hey, tu shorty me dijo que ahora estás arrepentido, que era muy normal, muy aburrido, la taja la boca y se quedó conmigo, quedó enamorada de un guacho trepido, ah, trepido, Pedro cuenta el efectivo, traje el morphe pa' mis trips, ah, ah, trepido, cannabis pa' mis panas y cada pista la visa pa' tu sala de kit, que soy el vocero del ghetto, me voy por el estudio y no me sale mal un estribo, ah, 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 si ve lo que digo, yo soy un guacho trepido, ma' y por el bajo haciendo riddle, papi ni nos vimos, ah, por el bajo haciendo riddle, el barrio no quiere más tiro, ah, soy el vocero del ghetto, me voy por el estudio y no me sale mal un estribo, ah, 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 ve lo que digo, yo soy un guacho trepido, por el bajo haciendo riddle, ni nos vimos, ah, por el bajo haciendo riddle, el barrio no quiere más tiro y tiro, te bueno sueño dentro de un sueño